Usted, la frontera recibirá 3%, sí, solamente el 3% del presupuesto de egresos 2014. Abigail Arredondo tiene esta nota para usted. Adelante, Abby, buenas tardes. Información al momento. ¿Qué tal, licenciada Radio Escuchas? Muy buenas tardes. Así es, de la recaudación que se obtendrá en la frontera para este 2014, con la ya aprobada reforma hacendaria, se destinará el 3% del total. Dio a conocer la diputada federal del Movimiento Ciudadano, Marta Beatriz Cordoba Bernal, en conferencia de prensa, la legisladora informó el presupuesto aprobado para el siguiente año en la que dio detalles sobre lo que corresponde a la zona norte del país. El total del presupuesto de egresos será de 4.467.226 millones de pesos. Indicó que la recaudación de impuestos que se registrará para el próximo año, incluido el 16%, será de 1.775.163 millones de pesos. De la cantidad ya mencionada, 15.000 millones de pesos se recaudarán de la franja fronteriza norte. Asimismo, mencionó que de ello se destinará el 3% equivalente a 3.000 millones de pesos. Acosó que para compensar la afectación que se sentirá en el norte a partir del 1 de enero del 2014, cuando la reforma hacendaria entre en vigor, Juárez recibirá en proyectos y obra 400 millones de pesos. Esa es la información, Alba. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas.